Comunicarse con los ángeles está al alcance de cualquier persona con fe. El deseo de comunicarse con los ángeles no es solo un capricho humano, sino la respuesta a los mensajes sutiles que toda persona recibe de estos seres casi siempre invisibles al ojo humano. Y aunque la creencia en los ángeles es muchas veces cuestión de fe, la comunicación con ellos puede crecer en la medida en que crecen tu percepción e intuición. Para comenzar a comunicarte con los ángeles debes primero contestar la pregunta, ¿Por qué hablar con los ángeles y no con Dios directamente? La respuesta a esta pregunta es que los ángeles son una especie de intermediarios que existen entre el amor puro de Dios y el mundo material del ser humano. Los ángeles están hechos de la misma esencia de Dios y conocen perfectamente su voluntad porque no están separados de Dios. Los ángeles fueron concebidos para guiar al alma humana en su desarrollo durante su etapa en la tierra. Aunque el sufrimiento sea un gran maestro, no es necesario para completar las lecciones del alma. Los ángeles pueden ayudarte a evitarlo y corregir tus errores y sus consecuencias en el mundo. Los siguientes consejos te guiarán a comenzar a reconocer la comunicación que siempre has tenido con tus ángeles, así como a dar los pasos necesarios para que sus mensajes de amor y paz sean más claros y poderosos. 1. Mantén la mente en los ángeles, la belleza y el amor. Mientras más pienses en los ángeles, más te acercarás a ellos y los estarás invitando a tu vida. 2. Lee. Puedes leer libros, artículos y todo tipo de información acerca de los ángeles y de la espiritualidad. Es una manera de enfocar tu mente, cultivar la fe y comenzar a sentir la presencia y bienestar de los ángeles. 3. Desarrolla tu mente cultivando la percepción extrasensorial. Nota las sensaciones de tu cuerpo, las visiones, los olores y la información que viene a tu mente sin haberla aprendido antes. Esta forma de percepción es el modo de comunicación de los ángeles. 4. Cultiva la meditación y la visualización. Los ángeles se comunican cuando tu mente está tranquila. Las visualizaciones son también un poderoso instrumento de comunicación con los ángeles. 5. Mantente alerta a los números que se repiten. Las casualidades y los mensajes escritos que aparecen y pueden llegar a contestar preguntas que has tenido durante mucho tiempo. 6. Presta atención a tus sensaciones corporales y emocionales. Si las sensaciones durante una sesión de meditación u otro tipo de comunicación con los ángeles son de bienestar, puedes seguir adelante, confiando en que la comunicación es genuina. 7. Si en algún momento te sientes mal, te da ansiedad o hasta tristeza, o vienen a tu mente pensamientos negativos, es tu ego manipulándote. Pide a los ángeles que te liberen y detén la actividad hasta que te sientas mejor. 7. No dejes que el miedo te ataque. El miedo al ridículo, la duda o la ansiedad destruyen las capacidades psíquicas. Examínate y descubre tus miedos antes de intentar comunicarte con los ángeles. Si tienes una visión o un pensamiento que parece contestar tus preguntas, en vez de descontar su validez, piensa en el mensaje que envuelve. Interprétalo como interpretarías un sueño o un poema y presta atención a cómo te hace sentir. 8. Aprende métodos de protección psíquica, a la vez que cultivas tu percepción extrasensorial, para evitar que tu creciente sensibilidad te haga recoger energías negativas ajenas. 9. Utiliza métodos de adivinación, como los oráculos y juegos de cartas de ángeles, que te ayuden a atraer la energía angelical y sus mensajes. 10. No dudes de tu habilidad innata para recibir los mensajes de los ángeles. La chispa divina que es tu alma está hecha de la misma esencia que los ángeles y vibra con la misma frecuencia. Ten fe y consiente, mientras aprendes y compruebas que tus visiones, sentimientos y percepciones son válidas. 10. El